Como ya hemos ido viendo en varios vídeos, las desavenencias de Fanny y Christopher vienen de bastante atrás. Y fue por esto que según Fanny, dieron por terminada su relación. Y después de esta última ruptura, varias mentiras han ido saliendo a la luz. Hasta que finalmente Christopher ha decidido dar su versión de los hechos. Así que si queréis enteraros de qué es lo que ha pasado, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de salseito de realities, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que si queréis ver este vídeo pero sin anuncios, tenéis la opción de miembros disponible. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Para saber todo el contexto de lo que ha pasado entre Christopher y Fanny, tenéis varios vídeos en el canal hablando sobre ese tema. Pero a modo de resumen, Fanny rompió con Christopher hace unos meses, por lo que parecía un desgaste de la relación. Aunque finalmente, a los meses de esa ruptura, volvieron. Y a las pocas semanas de volver, rompieron de nuevo, esta vez de manera definitiva. Y Fanny encontró un nuevo amor. Un nuevo amor con el que a mí no me salen las cuentas. Igual puede ser que se solaparan un poco las cosas. Fanny ha hecho varios vídeos en EntiMath hablando de este tema. Entre los que aclara el tema de su boda con Christopher. Y también menciona cómo estaba su relación actualmente con Christopher. Y es que no tienen relación. Han cortado completamente. Vamos, contacto cero. También Fanny le ha tirado a Christopher bastantes pullas en su último vídeo de EntiMath, como decirle que ha tomado el camino fácil de volver con su madre. También mencionó que Christopher la había dejado tirada con lo del local y que es un tóxico. Decía que Christopher no es la blanca paloma que todos pensamos y que no le pudo brindar a su familia la estabilidad ni emocional ni económica que necesitaban. Vamos, que al parecer Marta Peñate sí que tenía un poco de razón con que el motivo de la ruptura era el económico. Ahora, como os digo, Christopher a través de un mi momento de EntiMath ha hablado y ha contado su perspectiva de toda esta situación. Primeramente, Christopher habla del tema de la boda con Fanny, ya que hubo un enorme revuelo al descubrirse que la boda, pues era un poco una farsa. Vamos, que se habían montado un Dulceida. Habían hecho una boda, habían hecho una celebración, pero no habían firmado ningún papel. O sea que fue una fiesta en la que marcaron un paripé de una boda, pero realmente, ilegalmente, no estaban casados. Es más, Fanny dijo que sí que habían empezado los trámites de separación, porque aunque no estaban casados, eran pareja de hecho, legalmente. En su último EntiMath, aunque supongo que para cuando estéis viendo este vídeo será el penúltimo EntiMath de Fanny, ahí ella admitió que no estaban casados. Y dice que esto fue porque ella quería la separación de bienes, pero Christopher no. Y también dice que todo lo que se ha dicho en la televisión es mentira. Porque una persona que se supone es ex amiga de Fanny y Christopher, cosa que Fanny dice que esto no es verdad, que esa persona no es ex amiga suya. Pues esa persona dijo lo siguiente. El día que tenían la cita para firmar en el ayuntamiento, Fanny no se quiso levantar. El dinero de los regalos de la boda lo invirtieron en su local. Local que Fanny va a abandonar porque dice que es un tragadero de dinero y con el que no va a seguir adelante. Dice que en lugar de esto prefiere montar una clínica estética en el centro de Madrid. Por esto la gente los empezó a acusar de haber hecho una estafa para conseguir el dinero de los regalos de la boda. Y a ver, la estafa sería en todo caso a los asistentes de la boda. Y a la plataforma de EntiMath que vendieron esa boda como exclusiva cuando en verdad pues era una fiesta en la que no había ni boda ni nada. Solo pues Fanny vestía de novia. Christopher comienza su vídeo diciendo que él no se casa para separarse a los cuatro meses de la boda. Frase que ya dijo Fanny en su momento cuando rompieron hace unos meses. Pero chicos que no me terminas de decir si os habéis casado o no. Porque Fanny ya admitió que esa boda no era real. Que legalmente no estaban casados. Pero Christopher en su vídeo no aclara nada. Por otro lado Christopher dice que cuando Fanny grabó su vídeo para EntiMath diciendo que se separaba de Christopher. Ese primero que subió hace unos meses. Dice que no se separaron de verdad. Porque dice que a lo mejor se habían peleado un martes y ese jueves ya habían vuelto. Vamos que se ve que tenían muchas idas y venidas. ¿Qué pasa? Que según Christopher como Fanny ya tenía ese EntiMath grabado anunciando su ruptura. Decidió pues continuar con el paripé. Porque si no pues quedaba mal el haber anunciado que habías roto. Para luego a la semana decir que habías vuelto. Vamos que al parecer fue toda una idea de Christopher el montarse un papelón del copón. Que duró varias semanas para luego decir que habían vuelto finalmente. Porque recordemos que esa ruptura le dio a Fanny para grabar varios capítulos de EntiMath. Y a Christopher le dieron también un vídeo de EntiMath de esos de mi cambio de look topocho. Para que hablara del tema. Y durante ese tiempo en el que todos pensábamos que ya no estaban juntos. Por lo que cuenta Christopher si estaban juntos. Y él estaba como medio escondido de la vida de Fanny. Y dice que esto todo el mundo lo sabía pero se callaron la boca. Y madre mía si esto es cierto a mucha de la gente de Telecinco tendrían que darle un Oscar. Porque Marina cuando hablaba de la ruptura de Fanny yo me la creía. Y a la propia Fanny cuando hablaba del tema se le veía triste de verdad. O eso o es que aquí hay algo oculto que no nos está contando Christopher. Christopher dice que Fanny volvió a romper nuevamente con él el día 12 de febrero. Un día antes de su cumpleaños y a las puertas de San Valentín. Por lo que esto hizo que Christopher lo pasara muy mal. Y a las dos semanas y media de esto Christopher se enteró de que Fanny ya tenía un nuevo amor. Y esto es un poco lo que os decía. Que a mí no me cuadran para nada las fechas con lo que dijo Fanny. Con lo que ahora cuenta Christopher. Y con lo que sabemos de cuando Fanny empieza su relación con Fran. Su nuevo amor. Porque Fanny fue a una fiesta el 25 de febrero. Y ahí dijo que había roto con Christopher hacía 3 o 4 semanas. Por lo que alguno de los dos tiene que estar mintiendo. Porque aquí las matemáticas no me cuadran. Entonces claro ya el tema de cuánto lleva Fanny con Fran su nuevo amor. Pues también baila un poco. ¿Qué pasa? Pues que a Christopher le parece muy mal que Fanny no le haya guardado una especie de luto. Y yo lo que creo es que la canción que sacó Fanny es un poco autobiográfica. Ya me entendéis. En lo que sí que le voy a dar la razón a Christopher es que yo creo que va demasiado rápido con el chaval. Que lo está presentando en sociedad. Que ya se lo ha presentado a su hijo. Y que lo está introduciendo mucho en su vida. Habiendo estado con él se supone solo un mes y medio. Y aunque creas que este chico no tiene una mala intención contigo. Ni de fama. Ni de nada por el estilo. Pero aún así creo que ella debería mirar más por sí misma. Y darle bastante oxígeno a esa relación que acaba de empezar. Porque luego se puede llevar una sorpresa. Que ya vimos que el modus operandi de ligar de este nuevo amor de Fanny. Es un poco el mismo con todas. Y que no lo ha hecho especialmente con Fanny. Porque sea Fanny el amor de su vida. ¿Qué pasa? Que Christopher utiliza un poco esto para devolverle la pelota a Fanny. Y dice que Fanny ha dejado caer en su vídeo de intimates. De eso de que ella no es tan mala. Y que se le ha querido pintar como la mala de España. A lo que Christopher le contesta que no se puede vender todo de una relación. Que no todo vale por dinero. Y que si se la juzga y se la tacha a ella constantemente de mala. Es por las acciones que constantemente está mostrando. Bueno esto lo ha dicho un poco con otras palabras. Pero más o menos ese era el punto de lo que quería exponer Christopher. Además Christopher aprovecha para aconsejarle a Fanny. Que esté un tiempo sola para centrarse en sí misma. Que esto es lo que ella dijo cuando rompieron. Pero ahora me están vendiendo como que esa ruptura fue todo una farsa. Y que anunciaron que se habían separado cuando realmente continuaban juntos. Dice Christopher que uno de los momentos peores para él cuando tocó fondo. Es cuando se encontraron en una discoteca. Que esto en su momento trajo mucho revuelo. Esto sucedió en la sala Tiffany's. Que es donde trabaja Fran, el nuevo novio de Fanny. Y según lo que dice Christopher. Christopher aparentemente Fanny actualmente también estaría trabajando en esa discoteca. Resulta que Christopher dice que tiene bloqueada a Fanny en Whatsapp, TikTok, Instagram. Vamos a tiene bloqueada en todos los sitios. Menos por correo electrónico. Que es por donde se comunican. Además también dice que tiene silenciadas a todas las amigas de Fanny. Para no tener que ver nada relacionado con ella. Pues se ve que por correo electrónico Fanny le dijo que no iba a ir nunca más a esa discoteca. Y pataplan se la encontró allí. Pero vamos a ver. Una cosa es que Fanny te diga que no va a ir más a trabajar allí. Y otra cosa es que vaya allí a ver al novio. Porque el novio trabaja en esa discoteca. Pero resulta que no es que fuera a ver al novio. Sino que Fanny y el novio fueron allí porque quisieron aparentemente. Fue además a esa sesión porque era de un amigo suyo. Que se supone que nunca había ido a verle por respeto a Fanny. Porque al parecer ese turno de la discoteca estaba lleno de chicas calenturientas. Y a Fanny pues como que no le hacía mucha ilusión que Christopher fuera ahí. Un poco porque se cree el ladrón que todos son de su condición. ¿Qué pasa? Que le advirtieron antes de que fuera de que Fanny iba a ir también a esa discoteca. Pero él dijo que eso no podía ser porque Fanny por correo electrónico le había dicho que no iba a volver a ir allí. A lo que fue y se la encontró. Y vio como Fanny se comía los morros con su nuevo novio. Pero que ella llegó con su novio a la discoteca. No es que fuera allí a verle porque él estaba trabajando ese día. Y bueno que ante esta situación aunque él aparentemente está bien. Dice que por dentro está realmente roto. Y no pudo salir antes de la discoteca porque tenía que esperar a su amigo. Christopher dice que no se sentía tan mal desde la isla de las tentaciones. Que le dio un ataque de ansiedad aquella noche. Y que tuvieron que llevarla al hospital para que le dieran un día cepar. Y dice que a partir de esto ha hecho clic y cada día está mejor. Y que aunque guarde el mínimo contacto con Fanny siempre va a estar ahí para el hijo de ella. Básicamente porque Christopher y Fanny llevaban chorrocientos años juntos. O sea eran novios desde que ese niño tenía creo un año o año y medio de vida. O sea Christopher lo ha criado como un hijo. Y a ver seguramente Christopher no sea el arma cándida y pobrecita que no ha roto un plato en su vida. Porque seguro que por todo lo que ha pasado mediáticamente. Le ha hecho tener una mentalidad y una actitud un poco mala. O incluso tóxica en algunas ocasiones. Seguramente no se hayan superado las circunstancias y las infidelidades. Y esa relación se haya acabado convirtiendo en Chernobyl. Pero hay cosas como que Fanny diga que no va a hablar de Christopher. Y luego sin embargo se pone a decir como él está viviendo actualmente. O a contar que está haciendo Christopher con su vida ahora mismo y embarrarle. Que ha habido veces en las que Fanny hablaba de Christopher de forma muy cordial. Pero ha habido otras ocasiones en las que hablaba bastante mal de él. Que veremos a ver que es lo que dice Fanny al respecto de este mi momento de Christopher. Porque seguro que le responde mediante otro intimar. Y veremos a ver que versión cuenta Fanny de lo que ahora ha contado Christopher. Que por si fuera poco que yo ya me he quedado con el culo roto cuando me he enterado de esto. Fanny se va a pegar de hostias contra Dakota. Y estamos hablando de una pelea de MMA. Y yo personalmente viendo lo que he visto de Fanny. Y viendo lo que he visto de Dakota. Creo que Dakota la va a reventar. En fin chicos hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito. Y decirme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre este tema. Y nos vemos en el próximo vídeo.